Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, cómo está todo Cómo esté ese pasado, presente o futuro Cualquiera de esos tres tiempos Vamos a ver lo que nos dicen las cartas Va a ser tres tandas de lectura Y vamos a ir buscando poco a poco a ver cómo está la evolución de todo esto Empezamos primero a ver cómo está esa situación en este momento De la parte de esa persona para contigo Aquí yo no veo que esa persona te vaya a buscar ahorita No la estoy viendo, está tomando una decisión, sí Pero no veo a esta persona buscando para nada, nada No está materializando, no tiene intención de materializar Y de paso no tiene intenciones de llamarte Por lo menos por ahora Vamos pues, seguimos sacando más cartas Porque quiero verte otra cosa Las cosas se hacen muy lentas Pero es alguien que lo piensa y lo piensa Y que lo repiensa y lo vuelve a pensar Una persona súper, súper, súper orgullosa Y con un ego sumamente alto Mi querido y adorado Géminis Es alguien verdaderamente bastante Digamos que le cuesta mucho dar el primer paso Tanto así que ni siquiera se ha planteado Hasta ahora la posibilidad De una vuelta ¿Entiendes? Porque parece ser que esto como que hace poco Esta es una relación que hace poco se terminó Por cierto, ¿ok? Estoy hablándole a alguien en la que hace poco Esta relación se terminó Esto tiene unos días o unas semanas Solamente Esto no tiene mucho tiempo Oye bien lo que te digo Ahora fíjate tú Si yo me pongo a ver la cantidad de arcanos De arcanos que salieron invertidos Contando con este Con este corte de cartas Sería uno, dos, tres Tres, cuatro, cinco Cinco cartas que salieron invertidas Nada más de doce Tres y tres seis Tres nueve y tres doce Cinco nada más O sea que yo diría que Tampoco Tampoco es tan grave el asunto ¿No? Pero es alguien que ahorita Ahorita, ahorita está molesta O molesto contigo Algo sucedió Géminis Alguna pelea tuvieron ustedes Ustedes tuvieron aquí Una, una, una Taja perro Como dicen Se agarraron por las greñas Y ahora resulta que esta persona se fue Y no tiene para nada la intención Dice yo no voy a buscar a Géminis para nada Lo siento mucho en el alma Pero yo no lo voy a buscar Entonces esta es la primera parte De lo que estamos viendo Con respecto a esta persona De lo que esa persona ahorita siente Está tranquila Sigue su vida Está haciéndose el fuerte O la fuerte Para quizás no tener que llamar O buscarte Aquí la veo que quizás está como Se sintió como un poco cansada O cansado de lo mismo todo el tiempo A lo mejor eran muchas las peleas Que ustedes tenían todo el tiempo Lo cierto es que esta persona Está buscando la manera de equilibrarse De saber cómo va a tratarse Ahora a sí misma Esa persona para con las relaciones Pero es alguien que en verdad Sí que te lo digo Sabe también para dónde va Una persona que está muy clara En lo que quiere Pero también sí que te lo digo Es una persona que es bastante Bastante cerrada en su orgullo Se deja llevar Se deja dominar muchísimo Por el orgullo Vamos a seguir sacando más cartas Porque quiero ver Qué otra cosa puede estar sucediendo Una persona que va a tomar O ya prácticamente Tiene tomada una decisión Pero de verdad También la persona No la está pasando muy bien Que digamos Mira veo que todavía No tiene la intención De entrar en familia No piensa llamarte por ahora Pero Pero Lo que son las cosas de la vida Y lo que son las cosas de la vida De la vida de la vida Oye bien esto Aquí es donde yo digo Óigase bien Que Una cosa piensa el burro Y otra el que le encilla Esta persona va a aguantar Va a aguantar Va a aguantar Para no llamarte Va a tener ese orgullo ahí pegado Va a todos los días Va a alimentar Ese orgullo Con bastante Digamos Proteínas Vitaminas Para que no pueda Decaer ese orgullo Y ese ego Pero A final del camino Fíjate tú Cómo vienen las cosas Al final del camino Ya a última hora Esta persona Te echa una llamada Esta persona Te busca Esta persona Quiere entrar Esta persona A pesar de que no está fluyendo Esta persona va a entrar Fíjate tú Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete cartas De once Siete cartas Que están invertidas Esta persona está quedando vueltas Ahí como un trompo Y no termina de resolver Pero al final de cuentas No le queda más remedio Que venirte a buscar Voy a quitarme el suéter Un segundo Dame un chance Un momentico Por aquí Entonces ¿Qué te decía yo Mi querido Y adorado Géminis? Esta persona Sí señor Viene a buscarte Dicho y hecho Y fíjate Ahora que tú estás Más ausente Que nunca Porque esta persona No te está viendo Por ningún lado Ahora que estás Más ausente Que nunca Comienza a valorar Cada una De tus lágrimas Por eso Es que esta persona Al final del camino Va a empezar A valorar Y a buscarte ¿Por qué? Porque esta persona Está viendo Una gran ausencia Sobre todo Si vemos Esta carta central Que es la de La de la La familia Pero está invertida Cuando esta persona Vea que tú realmente No reaccionas Para nada Que tú de verdad No hay No hay manera De que tú puedas Reaccionar O de buscarle Ya a esta persona Le está empezando A entrar Como quien dice El ataque El pánico Está empezando A panicar Y está entrando Lo que llamamos En el caos Así que Vamos a seguir Sacando más cartas Mira Oye ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no? No era que no No era que no Ibas a buscarme No era que no Ibas a llamarme No era que no ibas Aquí está Queriendo hablar Contigo En persona Y aquí Mira Aquí estamos viendo A esa personita Vestida Con la energía Del rey de copas Es cierto Muy probablemente Para algunos de ustedes Todavía esa persona Pueda tener a alguien O ha estado saliendo Con alguien No es necesariamente Una convivencia Pero si puede ser Que tenga algo Por allí Sin embargo Esta persona Empieza a desbloquearse Completamente A desbloquearse Porque siente Necesita buscarte Porque siente Que no le estás Brindando amor Siente Que no hay Intenciones de tu parte Para hablarle de amor Y ahora Eres tú quizás Quien tenga que marcharse O que ya se ha marchado Y ahora esta persona Viendo Que ya tú estás Ausente Aquí está la carta Ausente Comienza a valorar Cada una De tus Lágrimas Así que ahora Viene a pedirte Perdón Y te va a venir A pedir Volver Aquí estoy viendo La carta del sol Esto quiere decir Que todavía hay amor Y con muchísima culpa Y remordimiento Esta persona Porque esta persona Sabe Lo que hizo Sabe Que realmente Cometió errores Y ahora le toca Vamos a decirlo así Le toca De todas Todas Venir a pedirte Realmente Un perdón Una disculpa Ya de verdad No sabe qué hacer Es una persona Que empieza Pues Ahora que estás Ausente Comienza A valorar Todo lo que pasó En un pasado Esta personita Quizás Fue la que se fue Toda Envalentonada Se fue Quizás Con una pataleta Se fue allí Toda malcriada Probablemente Creyendo Que ibas a ir Tú Detrás de esa persona Pero cuando Se ha dado cuenta O se dio cuenta En las primeras De cambio Ya Después de que Gozó un rato De que salió Con alguien De que estuvo Por allí Por allá Por aquí Bla 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 Empezó a darse cuenta De que algo Le estaba faltando De que no es lo mismo De que esta personita No es Gémini Ni esta tampoco Quizás No la persona Que dejó Y ahora entonces Empieza Tú sabes Empieza En la inquietud Es una inquietud Bastante Disimulada Porque la persona Como te lo dije Anteriormente Es súper orgullosa Y de verdad No va a querer Quizás Soltar ese orgullo Ahora fíjate Tú las cosas Como pasan aquí Porque esta persona Está queriendo volver Primero estaba tomando Una decisión Yo soy fuerte Yo esto Bla 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 Resulta que ahora Como ve Que no hay nada Que no hay No hay nada De tu parte No hay Decisiones De tu parte Esta persona Decide Definitivamente Desbloquear Ese orgullo Que tiene O bloquear El orgullo Al contrario Bloquea ese orgullo Y se desbloquea Ya para venir Y ahora Entonces Si que se está Viendo esta persona Regresar Todo porque El juicio También le está Hablando Pero claro Mira como está Esta persona Esto no es gratis Esta persona Está con su duelo De amor Porque ve Que realmente Tú no reaccionas Por qué no reaccionas Mi querido Géminis Porque ahora Tú estás Ausente Porque ahora Te toca a ti Porque ahora Comienza a valorarte Porque ahora Tú mismo O tú misma Estás empezando A hacerle ver Que tú vales Que tus dignidades Tus valores Y tus respetos Tú no los piensas Negociar Y eso es lo que Está pasando He ahí El meollo Del asunto He ahí La punta Del iceberg He ahí Vamos a decir así El meollo Ahí está El epicentro El hecho De que tú Te vas Porque tú No le vas A estar Rindiendo Pleitesía A nadie Y después De esas lágrimas Esas lágrimas Las tiene que pagar Alguien Y ahora Entonces le toca A esa persona Y por eso Mira como está Mira al final Del camino Como queda Esta persona Queriendo venir A donde tú estás Queriendo venir Sí, sí Con muchísima Seguridad Pero ahora Se siente Completamente No muy claro Porque no sabe A qué atenerse Y mira Mira esto Preocupaciones Y demás Así que Ahí te estoy dejando Mi querido Y adorado Géminis Con esta lectura No sin antes Pedirte Pues por favor Si te puedes Suscribir al canal Darle un like Compartir el video Vamos a ver aquí Unas carticas De los Oráculos A ver qué nos dicen Vamos a tomar esta Y vamos a ver Aquí otra Esta por ejemplo Y vamos a ver Qué pasa Ya para ir sacando Toma esa decisión De una vez Sea la decisión Que sea Mi querido Géminis Tómala de una vez Te espera Una alianza De amor Te están diciendo Por aquí Ahora Yo no sé Si esa alianza De amor Es con alguien Nuevo O con esta misma Persona Ya eso Lo veremos Más adelante Solamente Quiero que Te identifiques Con esta lectura Si de verdad Te suena Esta lectura Es para ti Nos estamos viendo En un próximo video Un besito Bye 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 bye